El ministro de Defensa, Luis Petri, participó esta mañana del acto oficial por los 214 años del Ejército Argentino. El acto fue en el monumento del Cerro de la Gloria y también estuvo el gobernador, Alfredo Cornejo. Al pie del Cerro de la Gloria, el Ejército Argentino celebró sus 214 años de vida. El jefe del Estado Mayor, Carlos Alberto Presti, brindó las primeras palabras. El general San Martín, con su genialidad militar, fraguó y moldeó un ejército libertador que liberó a la América del Sur de la opresión española. Nuestro ejército mira decididamente hacia el futuro. Quienes tendrán la responsabilidad de conducirlo en la segunda mitad del siglo XXI, ya se encuentra incorporado en nuestras filas. En la ceremonia, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, destacó la importancia de que el festejo haya sido en nuestra provincia. Sé también que no es solo una decisión política, sino también una decisión de la propia institución, festejar cada uno de los acontecimientos históricos del Ejército y de nuestras Fuerzas Armadas en el interior del país. Su historia rica en el primer tiempo de constitución del país muestra que es una institución noble y una institución que ha hecho de la constitución que en la actualidad tenemos como nación. Tras los discursos oficiales, el ministro de Defensa, Luis Petri, destacó los valores de ética, lealtad y patriotismo que acompañan la historia de la fuerza desde su creación. Pero también habló del presente de las Fuerzas Armadas. Bueno, se las humilló durante muchísimo tiempo y el presidente fue muy claro. Nosotros venimos a reivindicarlas de todo ese destrato, de toda esa demonización que se hizo. Son Fuerzas Armadas de la democracia, son Fuerzas Armadas de la constitución y son Fuerzas Armadas que están todo el tiempo presentes. Cuando hay una catástrofe, cuando hay una emergencia, cuando hay que custodiar el mar argentino, cuando hay que custodiar las fronteras. Hicimos la compra más importante de los últimos 40 años con los F-16 y esto tiene que ver con una decisión de equipar a nuestras Fuerzas Armadas porque tenemos que custodiar nuestro espacio aéreo, tenemos que custodiar nuestros mares, tenemos que custodiar nuestras fronteras contra el crimen organizado que las penetra y tenemos que luchar contra el terrorismo y para eso necesitamos no solamente de las fuerzas de seguridad, sino que también necesitamos de las Fuerzas Armadas y por eso va nuestro reconocimiento a su historia, pero a este presente que tienen para la República Argentina. Además dio detalles sobre cómo pretenden trabajar en la lucha contra el terrorismo y la participación de las Fuerzas Armadas. Nosotros lo que queremos es involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. En el mundo se involucra a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque no alcanza con las Fuerzas de Seguridad, porque los terroristas tienen drones, drones kamikazes, tienen misiles y claramente las Fuerzas de Seguridad no están preparadas para combatir al narcotráfico en estas luchas asimétricas y allí es donde todo el poderío. Lo vamos a hacer a partir de la modificación del decreto reglamentario de la Ley de Defensa porque esto fue un capricho del kirchnerismo que quería prácticamente restringir al mínimo la intervención de las Fuerzas Armadas. La participación y nosotros creemos que se tienen que involucrar, tanto para defender la soberanía en zona de seguridad frontera, en luchar contra el crimen organizado y en luchar contra el terrorismo. ¿Y en Rosario dónde pueden intervenir las Fuerzas Armadas para luchar contra el crimen organizado? Vamos a proponerlo y si el Congreso nos autoriza, van a luchar contra el terrorismo en Rosario.